Muchas gracias, alcaldesa. Señor Calvo, antes de comenzar, me sigo ratificando que una instrucción es suya, son unas directrices de usted como jefe a su subordinado, así que, por tanto, es obligación suya dejarla sin efecto. No tiene nada que ver el pleno ni usted no sé qué ha dicho sobre el tema. Bien, en primer lugar, ya centrándome en la proposición que presentamos del Partido Popular, quiero dar la bienvenida a don Pablo Carrasco, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Peña Grande, que viene acompañado con otro miembro de la Asociación, don Juan Carlos Rodríguez, así como al portavoz del Partido Popular en el Distrito de Juan Carrasco, Alberto Arias, y también al vocal vecino, Pedro Merino. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. En el mes de abril, señor Calvo, le formulé una pregunta en la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible para que explicara sobre cuáles iban a ser las actuaciones que iba a desarrollar su área, en el barrio de Peña Grande y, concretamente, en la parte denominada Peña Chica, en el distrito de Juan Carrasco del Pardo. Usted, como suele hacer en la comisión, no se dignó a contestar y lo hizo en su nombre el señor de las Heras, contestando a mi pregunta con cuestiones que nada tenían que ver con lo que le preguntaba. Al final de la contestación, el director general reconoció que se había equivocado y que se remitía a la adecuada contestación por escrito. Todavía sigo esperando, como viene siendo habitual. El autodenominado por ustedes, el gobierno de la transparencia ha vuelto a demostrar que lo que impera es la opacidad, el despiste y el complicar lo más posible la labor de la oposición. Unos días después, nuestro portavoz, José Luis Martínez Almeida, pudo comprobar con la Asociación de Vecinos el estado lamentable en que se encuentra el barrio. Hoy, a pesar de las competencias totales sobre el ámbito que tiene el delegado, creo que me va a contestar el señor Zapata, por mí encantada, que me conteste el concecal de distrito. Pues la verdad es que siempre, como estamos acostumbrados, nos aprueba en el pleno de Focarral del Pardo todas las proposiciones. Y eso, la verdad es que se lo agradecemos todos los grupos. Lo que pasa es que luego llega la realidad, se aprueban, pero no se ejecuta ninguna. Yo le voy a dar un ejemplo también que afecta a Peña Grande. Y fíjese qué tontería, señora Sabanés, unos juegos infantiles que pedimos en el barrio de Peña Grande. Todos los grupos municipales estamos de acuerdo en el pleno, en aprobarlo. Y usted nos hace un informe, usted diciendo que, aunque lo hayamos aprobado nosotros en el pleno, pues que no lo ven conveniente. Es decir, ¿para qué no vamos a aprobar? Con lo cual, yo creo que hoy hemos traído un tema de Vallecas, ahora vemos un tema de Poncarral. Nos vamos a ver obligados a traer temas de los distritos a este pleno a ver si tenemos más suerte y se aprueban. Peña Grande está situado entre las calles Joaquín Lorenzo, al norte está la calle 30 al sur, la zona verde al este y la calle Isla y Salpán y el APR 081 Cantalejo al oeste. El barrio tiene numerosos problemas que afectan a una población cada vez más envejecida, 8.000 personas con más de 60 años, prácticamente sin comercio. Por no quedar, no queda ni kioxco de prensa y con gravísimos problemas de accesibilidad. Barreras arquitectónicas, gran cantidad de escaleras y rampas con pendientes superiores al 25%, aceras estrechas y compostes de teléfono o faroles en las mitades de los mismos. Creo que le van a poner ahora unas fotos ahí en la pantalla para que vean en qué estado se encuentran. Este barrio se va muriendo, se va deteriorando y desvalorizando y su aislamiento obliga a los residentes a un rodeo de casi dos kilómetros para cualquier actividad que quieran realizar. Existe un centro médico de especialidades, centro de referencia en la zona, una vez que cerró el centro médico de Foncarral, con graves problemas de accesibilidad al mismo y cuyo acceso iba a ser arreglado con 200.000 euros a ponerse con un presupuesto que tenía ahí la Junta guardado, pero que el acuerdo de no disponibilidad, el primero, porque con este segundo que vamos a aprobar, no sé cómo va a quedar, borró y se llevó esos 200.000 euros. Con lo cual, la accesibilidad, de momento que nosotros podamos entender, este año al menos creemos que no se va a arreglar. Además, el principal problema que tienen, y aquí está la Asociación de Vecinos para poder comprobarlo, es el desbloqueo del APR 0802, denominado Joaquín Lorenzo. La Junta de Compensación se constituyó en el año 2003, aprobándose el proyecto de expropiación en el 2005. En diciembre del 2008, la Junta de Gobierno decidió no aprobar el proyecto de reparcelación, entre otras razones, al aparecer deficiencias e incumplimientos de los requerimientos efectuados sobre la titularidad de terceros, noterios en cuenta e irregularidades en las propiedades de acuerdo, que se consideró ajustado a derecho por sentencia de 13 de julio del 2011. En el año 2010, la sociedad propietaria mayoritaria del ámbito, Noriega de Edificación Hebreo Civil, quebró, entrando en concurso a acreedores paralizando su actividad. La Junta de Compensación aprobó la modificación del proyecto de urbanización, que fue ratificado inicialmente en el 2011, pero que no se materializaron los pagos de los anuncios por parte de la sociedad propietaria por el motivo indicado anteriormente. La actividad de la Junta de Compensación quedó interrumpida hasta julio del 2014, una vez resuelto el concurso a acreedores, lo que supuso un relazamiento de la actuación urbanística por los nuevos propietarios, que creemos que son el 80% de enormes fondos de inversión y luego el 6% de la Cuchoan y el 14% de los particulares. En actualidad, la Junta de Compensación ha asumido los costes de ejecución de otra serie de costes, pero según la impetición de información que nos editó el área, se nos comunicó que se había presentado un nuevo plan parcial, por lo que el proyecto de reparcelación quedaba atrasado hasta que se aprobara el mismo. Por todo y otros motivos, presentamos esta proposición. El primer punto trata de que se realice por ejecución sustitutoria y con carácter urgente las obras de urbanización que son necesarias y que se realice el vial que uniría la conocida Plaza de Ricote con la Plaza Ixarrabin. Segundo lugar, que la Día de Desarrollo Urbano Sostenible realice las obras necesarias para solucionar los graves problemas de accesibilidad del barrio, suprimiendo las numerosas barreras arquitectónicas. En tercer lugar, que el área de desarrollo desarrolle con carácter urgente las obras necesarias para rehabilitar las aceras y calzadas en las calles, entre ellas las que están anunciadas. Y en cuarto lugar, que el área realice las obras necesarias para eliminar las barreras arquitectónicas en el Centro de Especialidades de Peñagrande. Muchas gracias.